La denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Ramos Arispe contra Jorge Alberto y Carlos Manuel N. por un fraude cometido a través de la empresa NL Technologies en la contratación de lámparas de alumbrado público está a punto de ser canalizada a las instancias judiciales. El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Ebrardo Lazo Chapa, aclaró que la carpeta de investigación abierta por este caso se judicializará en los próximos días. Expresó que esta denuncia se podría unir a la carpeta de investigación por la que ambos hombres ya están vinculados a proceso y se encuentran internados en el centro penitenciario luego que el juez de control les impuso la prisión preventiva. Hay una denuncia de Ramos Arispe que se está integrando en la agencia del Ministerio Público de Foranes. Yo creo que ya no le falta casi nada a la carpeta para concluirla. Sí, son asuntos independientes, o sea, cuando tú integras una carpeta judicializa, son unos hechos por aparte. En algún momento en el proceso la misma defensa puede solicitar la acumulación de los procesos, pero esa es ya decisión de la defensa o en su defecto ahí el juez que lo autorice. El funcionario explicó que en los casos de fraude los involucrados pueden llegar a un acuerdo reparatorio a través de un medio alterno de solución a controversias, ya que se trata de un delito del tipo patrimonial y la pena es mínima. No, son delitos que pueden concluirse a través de una solución alterna, un acuerdo reparatorio, una cuestión de ese tipo, entonces pues está abierto, ahí se manda a mediación, las partes platican, hacen un acuerdo y pues bueno, si ellos están en común acuerdo, se plantea y se concluye asunto. Jorge Alberto y Carlos Manuel utilizaron los nombres varios funcionarios de Ramos Arispe para falsificar fideicomisos en la contratación de servicios de alumbrado público, pretendiendo cobrar al ayuntamiento cantidades de miles de pesos. Con imágenes de Antonio Leos, para Telezócalo, Luis Durón.